aquí como se llama pinche pelón aquí andamos banda en el zapotillo a ver buscando un putillo no es cierto buscando hongos y un putillo que se nos escapó puto de divina estar ahora hay poca madre aquí güey pinche arbolitos también cabrones vamos en busca de los pinches hongos a ver qué trae esa bandera sobre pinche rulo o mames estas madres parecen lazos hijo de su puta neta güey imagínate güey un madrazo que se había oído cuando se cayó esta madre la selva de cajones el huevo nos vamos en busca de una changuita si no encontramos hongos acción a agua güey agua el pichirro no dejo